Evangelio meditado de hoy lunes 30 de enero del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el alcantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces, ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesús, ayúdame en este día a reconocer el poder que tú has ejercido en mi vida. Que el Evangelio de hoy sea el medio para que medite y logre discernir cuánto has hecho por mí. Hoy tú, mi Jesús, me permites ver cómo liberaste a un hombre de una legión de espíritus y le devolviste su dignidad. Es que el mal oprime, lastima, endurece y esclaviza. Hace que el que esté poseído se aleje de ti, de sus seres queridos y de la sociedad en general. Hace que sea visto y tratado con cierto desprecio y con temor. Como aquel pobre hombre que era encadenado lejos de la comunidad. Afortunadamente tu poder no tiene límites. Y una vez más los espíritus del demonio lo reconocen. Te suplican que no los expulse y piden tu compasión. Si esta legión pudo reconocerte como el hijo del Altísimo, ¿por qué a mí se me dificulta? ¿Por qué no creo en tu poder? Reconozco la debilidad de mi fe y acudo a ti para que la renueves y la afiances en mi vida. Jesús mío, libérame de las fuerzas del maligno. Rescata a todos aquellos que están esclavizados y sufren al sentirse sin fuerzas para volver a ti. Sé que tú no quieres ver a tu gente oprimida, por eso acudes a su rescate. Le quitas toda atadura y lo envías a proclamar la misericordia de Dios. Así como lo hiciste con aquel hombre endemoniado, restauraste su vida, sanaste su cuerpo y su espíritu. Y por más que te pidió que te llevara contigo, tú lo tenías para otras cosas. Le pediste que diera testimonio de la bondad de Dios en su familia, en su territorio, en su comunidad. Es que aunque todos tenemos la misma misión, no todos estamos destinados para salir a proclamar a otros lugares. Muchas veces es necesario que demos nuestro testimonio en el entorno que vivimos. Señor mío, para terminar nuestro encuentro diario, es necesario que te exponga mis deseos de ser liberado de toda atadura del pecado. Quiero salir y dar testimonio de lo misericordioso que ha sido Dios conmigo y con mis seres queridos. Señor, quiero reconocer tu poder en mi vida. Dame la fortaleza para proclamarlo, para decir que tú me amas y das todo por mí. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.